Eres digno, Eres digno, Señor, para recibir gloria. Gloria y honor, y poder, porque has creado todas las cosas, porque has creado todas las cosas. Y para tu placer fueron creadas, porque tú eres digno, oh Señor, porque has creado, todo has creado, porque has creado todas las cosas. Y para tu placer, son creadas. Y la cosa que se ataca más a través de la historia es que nuestro Dios nos ha creado. Hemos ido desde Darwin, que salimos de los monos, a una bacteria en nube de Marte, de Mars, el planeta Mars, y más las diferentes teorías del hombre, pero todo en contra lo que ha hecho Dios en el hombre. Y antes, aún empezar, tienes que estar convencido. No que Dios creó al hombre, pero que Dios te creó a ti. ¿Tú crees eso? Entonces, dilo conmigo. Dios me creó. Otra vez. Otra vez. Dios me creó. Mira aquí una persona que recibe entró. Repítelo. Repite, Dios me creó. Dios me creó. Dios me creó. Dios me creó. Porque si tú no crees eso, estás en problema. Estás en problema hasta que puedes ir en contra de todo lo que dice el mundo y reconocer que no eras un accidente, Pero que Dios te creó, y que Dios ha creado todas las cosas, y para su placer, yo fui creado, tú fuiste creado. No como una gestura, no como un payaso, pero por su placer, por su propósito, porque yo nací para ser tu morada. Tu morada, una casa para la presencia del Señor. Así que deja mi vida que sea separada, hacia ti. Mira estas palabras, que yo pudiera ser lo que yo nací para ser. Y por eso es tan importante que pudiera en la tierra estar esos seres creados, esos seres donde Él puede vivir, y Él pueda afectar y cambiar. No por el diluvio, no por truenos, pero por aquellos que Él ha creado, en el tiempo apropiado. Cada uno es único, y tiene una estampilla de la hora en la historia. Ninguno de nosotros nacimos fuera de esa línea de tiempo, y quienes somos, combinado con cuando nacimos, nos da ese punto de diferencia uno con otro. Pero es que yo puedo ser lo que nací para ser, y si no quieres ser lo que naciste para ser, como le dijo el tío a Esther en la Biblia, si vos no querés, Dios tiene a otro. Pero yo no quiero que use el otro, yo quiero ser lo que yo tengo que ser, le gusta al mundo o odia. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a soltar y ser lo que naciste para ser, o seguir en la vida haciéndote preguntas, mirando a otros, frustrado de la vida? Nosotros como padres, algunas veces, frustrados porque tenemos que criar a estos chicos extraños, que tenemos como nuestros hijos. Yo no voy a mirar a ningún padre, pero Dios, o sea, el regalo de Dios, de la diferencia entre un y otro, está en nuestros chicos, único. Oramos por Trump, el presidente hoy, este día de oración, le ama o le odia, pero el país está dividido, 50% más le odia, 50% más le ama, y el otro, 100%, lo aguanta. Él es único, pero él no es el único, presidente que es único, él no es el único que, es odiado, o, amado, le odia, le atacan, porque él no cae en el papel estereotípico de cómo debe ser el presidente, o de cómo debe actuar el presidente, pero muchos presidentes, han tenido que afrontar ese odio, y la aprobación también, de Washington, desde Washington, en el primer presidente, a través de Lincoln, y después lo mataron, pensando que podían matar, que digan, parar, lo que Dios, quería, pero no pudieron, no pudieron parar, no pueden, Dios, hizo su propósito igual, desde Washington, a través de Lincoln, a través de Roosevelt, a Reagan, de Obama, y ahora Trump, la voluntad de Dios, hecha, pero sabes que, la sociedad, y los hijos, de Belial, que son los niños, o los hijos que digan del mal, ellos no tienen lugar, o sea, no aguantan, el pueblo de Dios, la sociedad, no aguanta, la, la especialidad, del ser, del ser de Dios, desde el tiempo, de Babilón, de Babilón, de Babo, de la torre de Babo, siempre el hombre, quiere unirse como uno, como uno solamente, pero cada vez, Dios, ha arruinado, los planes de Satanás, en muchas maneras, tratando de matar los hijos, las padres, en la cárcel, como esclavos, el pueblo de Dios, han tratado de sacar, de este mundo, la creación de Dios, pero Dios siempre, le cambia el plan, y levanta, un único, una persona excéntrica, una persona diferente, una persona que no se, que no cae en línea, con el resto, una persona, que tatarea, como Moisés, para afectar y cambiar, como su, como su, persona única, que cambia el mundo, han tratado de diferentes maneras, en el 1883, Francis Colton, de Inglaterra, dijo, habló un término, que se dice, eugenics, eugenics, una idea, de que, de tratar de modificar, la humanidad, tratar de modificar, la genética, tratar de, juntar, diferentes, seres, libros, escritos, de ese plan, que le dicen secreto, tratando, diferentes medicaciones, para, elegir, o para, no, dejar, que, que nazcan, ciertas razas, tratar de, mejorar, a su, propia imagen, o lo que ellos, piensan, que la humanidad, la humanidad, debe ser, Hitler, por ejemplo, tomando, todos los hijos, los niños, buscando, un ser humano, de acuerdo, a lo que él pensaba, de lo que tenía, que ser el ser humano, América, tiene una historia, escondida, de eugenics, mira, Dios, creó, mira, que Dios, creó la diversidad, y el diablo, y el diablo, no puede, crear eso, él solamente, puede tratar, de meter, el mal, y por eso, frustrar, o cambiar, o como un virus, tratar de transmitir, por la creación, de Dios, tratar de afectar, el ADN del hombre, como dijo Jesús, como dijo Jesús, en esa parábola, el diablo, solamente puede copiar, usando la creación de Dios, pero, ¿sabes qué? Dios, creó la diversificación, miles, de miles, de animales, de flores, de flores, de insectos, y cuando él le crió, Génesis 1, versículo 11, versículo 11, Dios dijo, deja que la tierra, traiga, hierba, hierba, frutos, Dios hizo, los animales, del agua, las ballenas, cada animal que se mueve, cada pájaro, que vuela, de acuerdo a su tipo, cada cosa, que se arrastra en la tierra, cada vaca, cada bestia, y le agregó, un coso, y dijo él, cada semilla, en ella misma, de acuerdo a su propio, tipo, hasta ahora es así, esa semilla está, como cerrada, como, encadenada, no hay, un ser humano, que es un, un, un animal, con un cuerno, un unicorn, no hay, un caballo, que tiene un cuerno, o el unicorn, lo siento, pero cada uno, está como cerrado, encadenado, de acuerdo a su ADN, y Dios, no, 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 le hizo clone, a Adán, él tomó una, como se dice, ese hueso, y el resto que salió, eran todos diferentes, la costilla, yo no entiendo a Dios, pero él, creó a Eva, tan diferente a Adán, yo tengo, yo tengo que decir, que los primeros años, de mi matrimonio, yo traté, lo más, que podía, para cambiarle a Pichi, que sea como yo, pero después, de 50 años, ella no piensa, como yo, ella no le gusta, la ropa, que yo elijo, siempre, siempre ella, tiene sus pensamientos, y yo siempre, tengo, tengo mis pensamientos, yo tampoco he cambiado, y ella tampoco, somos dos, personas únicas, carácteres diferentes, así que, hombres, esposos, mujeres, no traten de cambiarse, no traten de cambiarse, tu esposo, tu esposo es único, deja que sea, lo que, nació, por ser, pero ama, el amor, ese corazón, a través de, de vivir junto, al hombre y la mujer, no cambiar, porque somos lo que somos, pero, para poder vivir junto, tenemos que, las cosas malas, se quedan a un lado, como cosas no importantes, porque, para tener paz, pero, sabes que, en este mundo, siempre, están tratando de cambiar, de clonificar, o de cambiar, al ser humano, que piense todo igual, desde las escuelas públicas, de los niños, hasta las universidades, tratan, de hacer, que el hombre, piense de una manera, la manera, que una persona, piensa, la sociedad, debe ser todo igual, y no incluye, la religión tampoco, no incluye, a Dios, en esto, no incluye, el único, porque no, ellos no quieren, que uno sea único, en Argentina, cuando era niño, a una hora, todo el mundo, tiene que ir, vestido de blanco, a la escuela, como monitos, blancos, se ven iguales, no sabes, quién es tu hijo, te sientas ahí, esperando en tu coche, y esperas, que uno de esos, blanquitos, vengan corriendo a ti, tratan de, que todos, piensen igual, y si no, pues, te castigan, y hasta que tú, no digas lo que ellos dicen, no te dan un grado bueno, hasta que no, te hagas lo que ellos quieren que tú, seas, te castigan, y ahora, a través, el celular, y el Facebook, hay más, celulares, hay más celulares, que lo que son, seres humanos, creo que hay dos celulares, por cada ser humano, recién tiraron, satélites, para dar internet, a todo el mundo, aún en la jungla, formarlos, a través de sus apps, a través de sus juegos, hasta que cada, sea conectado, puedan actuar, y pensar igual, y Satanás, pueda sacar, lo que se llama, la diferencia, entre uno y el otro, pero, la arma secreta de Dios, es la diversificación, y hay una cosa, que se llama, único, ser único, ser único, ha cambiado el mundo, aquellos que se portan mal, aquellos que están como afuera, en la sociedad, es la multitud, que ha cambiado la historia, es, esos individuos, que han ido, en contra de la corriente, de lo que es el pensamiento, de la ciencia, de la religión, que han roto, las reglas de la sociedad, que ha rompido, las barreras, cosas, hechas por el mundo, es un plan mal, donde dice, que un tamaño, le sirve a todo, en la escuela, cuántos de ustedes, han sido, castigados, por los amigos, porque no sos como ellos, Dios es el Dios, del único, aún en la iglesia, 1 Corintios 12, 28, Dios puso, algunos como apóstoles, otros como profetas, totalmente diferente, una manera diferente, para pensar, de hacer, algunos maestros, algunos, que obran milagros, otros, con lenguas, sabes que en la iglesia, es grandota, no le gusta, lengua, que diga, no le gusta, el único, quieren recibir, el Espíritu Santo, tiene que, hablar las lenguas, que habla el pastor, yo lo he visto, porque le dan un papelito, he visto, 20 mil personas, decir, vamos a hablar en lengua, a la capaza, pero Dios creó, la diversidad, un hombre en Australia, creo, lleno del Espíritu Santo, pensaban que era el diablo, porque lo único, que hacía, era clic, 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 oh mi Dios, este hombre, tiene el diablo, hasta que un día, vino un, lingüista, y dijo, oh mi Dios, este hombre, está hablando, una lengua, que casi se ha sido, perdida en la tierra, un tribo, escondida, pero este es el idioma, está glorificando a Dios, con esos clics, de su boca, es una diversificación, 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 de lenguas, el hombre, es diferente, piensa diferente, de lo que es el hombre, que es sanador, pero todos, tenemos que hacer una cosa, desde el principio, en la iglesia, Pedro, no podía, llevarse con Juan, todo lo que yo quiero hacer, es amar, que diga, Juan, y Pedro, decía, yo soy, un pescadero, un, 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 un pescadero, 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 una circuncisión, sobre los gentiles, y Santiago, otro diferente, él no podía aguantar, lo que hacía Pedro, ni Pablo, y entonces, después vino Apalos, uno decía, yo soy de Apalos, y otros decían, yo soy de Pablo, y Pablo dijo, por favor, somos todos únicos, hijos de Dios, vamos, vamos a, a llevarnos bien, por favor, hacete un puente, tantas diferentes, divisiones, los Nicolaians, si no te estabas de acuerdo, decía que era un, un, un equivocado, Jesús, dijeron que estaba, que era equivocado, pero somos únicos, somos diferentes, somos iguales, no, la iglesia de Dios, es diversificada, cada uno, trae, al frente, los diferentes colores, del arco iris de Dios, como la luz, que brilla a través, de un prisma, es decir, somos únicos, denominaciones, somos únicos, somos únicos, cuando, cuando, somos lo que nacimos, para ser, si, si queremos ser como otros, perdemos nuestra identidad, la gente, que, hizo más para el mundo, eran diferentes, un mensaje nuevo, del cielo, los judíos, eran únicos, y Dios, la eligió, y, eligió a Abraham, y su semilla, a través de Isaac, porque eran únicos, iban a ser, los que, guardaban, la palabra, por generaciones, y, como el diablo, lo tentó, mira, otras naciones, tú eres diferente, y eso está mal, tienes que ser igual, todo el mundo, adora, y vos, algo invisible, algo extraño, un viento, en el cielo, y bueno, supongo que si, somos nosotros, equivocado, y diferente, porque, le tenemos miedo, a la diferencia, porque, te molesta, ser diferente, pensar diferente, de tu compañero, aún, de mil compañeros, a la que le importa, por qué te importa, no abandones, esa diferencia, sea orgulloso, de tu diferencia, sea diferente, es chévere, mira la historia, de la iglesia, o del mundo, aquellos, que en su tiempo, sufrieron, ese odio, y ahora, son grandes, héroes, dijo, aquellos, que tú, mataste con piedras, ahora, haces estatuas, y hablas, que bueno eran, vas a soltar, tu diferencia, vas a vender, tu gene, de Dios, para ser como tu vecino, los judíos, fueron tentados, tantas veces, ellos tienen, reyes, nosotros, queremos un rey, y Dios, le dijo, está bien, andate con tu rey, pero él tenía, un, un arma secreta, un niño, joven, que le gustaba, cantar, el rey, tiene que ser, grande, fieroso, que quiere guerra, este chiquito, es lindo, era un chico lindo, buen mozo, tocaba canciones, es un tipo, que le gusta la música, pero era, el arma secreta, de Dios, en el medio, de los planes, de Dios, había un David, único, era único, y Jesús, era único, y le crucificaron, porque no puede ser único, pero crucificándolo, le ayudaron, para hacer lo que Dios quería para él, el salvador del mundo, y no cambió, la crítica no le cambió, la opinión del fariseo, no le afectó, como Juan el bautista, como Juan el bautista, se levantó, se levantó, en contra del rey, un día, perdió la cabeza, literalmente, pero era único, y hasta ahora, Jesús dijo, no hay profeta más grande, que este hombre, la gente que han cambiado, este mundo, en manera positiva, cualquier campo, política, ciencia, cultura, todos, han sido diferentes, han sido únicos, padres, Pablo le dijo a Timoteo, en segundo, Timoteo 2, 20, a través de la madera, de plata, de oro, algunos son, vasos, de honor, otros de dishonor, pero no tengas miedo, deja que Dios, saque aquel, que contamina, que contamina, lo que sos vos, porque todos, nacimos con el mal, el mal, que está mezclado ahí, con lo que somos, con lo que Dios, con esa cosa, que se parece a Dios, dentro de nosotros, y, Dios ha planificado, nuestra vida, y mientras, obedecemos, y seguimos, y nos rendimos, va sacando aquellos, que, apaga nuestra diferencia, así que, no trates, de cambiar, la diferencia, como padres, tenemos que, darnos cuenta, de niños, esa cosa, que es diferente, animarlo, y tratar, de matar, los yuyos, y tratar, de por todo medio, dejar, que lo bueno, se desarrolle, la oración, mejor que puedes, orar, Dios, tu voluntad, se haga, en este chico, que me has dado, y tratar de saber, cuál es su voluntad, porque no sabemos, pero esa es, la oración, que el Señor, nos enseñó, que se haga, tu voluntad, diversificación, eso quiere decir, reconocer, que cada, individuo, es único, y reconocer, que somos diferentes, sea, el pensamiento, raza, etnicity, hombre, mujer, lo que sea, físico, uno puede ser, grande y fuerte, el otro puede ser, débil, todos saben, el cuento, el cuento, del ugly duckling, el pato feo, pero era único, era un swan, y el mundo, en un mundo, en un mundo, de patos, de patos, que andan en la tierra, ayer, mi hijo, le mostró, un video a Pichi, lo pasaron, las noticias, pero te animo, que lo veas, está en YouTube, una de las personas, que fue a este, este, eh, competición, que se llama, Got Talent, vino un chico, con su madre, actuaba un poco extraño, y, pero es un chico, que es, ciego, y es, autístico, que vas a hacer, chico, yo puedo cantar, ¿alguien lo vio? Tienen que verlo, se sentó en ese piano, y todo el mundo lloró, se paró, y, y empezó a, a palmear, el chico fue hasta el final, que voz, único, único, estaba leyendo, en mi, meditación, diario, dice que la gloria, de Dios, se expresa, a través de la armonía, de la variedad, ayer, no necesitamos, la igualdad, para tener unión, yo estoy mirando ahora, una escena, de algo más lindo, montañas, árboles, diario, un cielo lindo, azul, piedras, a mis pies, un pajarito, blanco, voló, a través de unas nubes, que variedad, y cuando miro, me acercan, la variedad, es, multiplicada, muchas veces, todo está, para y para contribuir, para el poder, y la, 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 lo lindo que es, la vida, del ser humano, la gloria, del ser humano, se depende, de la gloria, de los individuos, cada uno, haciendo su, contribución, y por eso, necesitamos, unos a otros, cada nota, en el órgano, es necesaria, para la expresión, de lo que es, la armonía, linda, en la orquesta, todos los instrumentos, son necesarios, y si no, es fe a la música, y Dios, ha hecho, las almas, y no, hay uno igual al otro, y cada uno, es necesario, para hacer la música, la música, del lugar, de los benditos, yo soy, lo que Dios, me ha hecho, y quiero ser más, la expresión, más pura, que yo pueda ser, que yo nací, para ser, y me gustaría, que todas esas cosas, que, tratan de apagar, esa expresión, que se ha quitado, de mí, todo eso, que me, encadena, que se pueda, arrancar de mí, esa cosa, que no es de Dios, esa cosa mala, que nací con ella, que se quite, y que las, la belleza, de la, diferencia, y, de lo que soy, que pueda brillar, y que pueda ser parte, de ese plan, divino, no como el único, pero, una partecita, en su máquina, grandota, que cuando yo muera, este mundo, pueda ser, hecho más lindo, comparado al día, que nace, que pudiera ser, uno que afecta, la vida de otro, y que pueda ayudar a otro, llegar a su, nivel de ser diferente, aunque somos diferentes, a mí, posiblemente, lo opuesto de mí, para aceptar, el llamado, de aquellos, que no piensan como yo, bendecir a aquellos, que me odian a mí, o que se burlan de mí, aquellos, que les gustaría, que me caiga el mal en sí, porque no entienden ellos, que los dos podemos ser únicos, en nuestra manera, si hacemos la voluntad de Dios, no tenemos que pensar igual, no tenemos que todos hacer lo mismo, no tenemos que todos repetir lo mismo, seguir el mismo llamado, pero sí, sí tenemos que, hacer lo que Dios quiere, sea en público, o en privado, afectando, gritando, o afectando en el silencio, por la existencia, en este mundo mal, Pablo le habló a los Corintios, en el capítulo 12, habla del cuerpo, que es mucho, miembros, y dice, porque no soy mano, no soy cuerpo, el oído no puede decir, como no soy ojo, no soy el cuerpo, si el cuerpo entero, es un ojo, quien puede escuchar, y si el cuerpo entero, está escuchando, quien puede oler, pero Dios, ha hecho los miembros, cada uno en el cuerpo, como Él quiso, y somos un cuerpo, y no hay un ojo, que puede decir, no necesito el cuerpo, ni la mano, ni la cabeza, no le puede hablar al pie, y decirle, no te necesito, esos miembros, los cuerpos que parece, que son más débiles, son necesarios, y aquellos, miembros, del cuerpo, que pensamos, que no son honrados, tienen más atención, porque somos un cuerpo, y los miembros, ayudan a uno a otro, y cuando un miembro, sufre todos, y ahora, somos el cuerpo de Dios, miembros en particular, no solo somos únicos, carácter, disposición, personalidad, pero también, y entiende esto, por favor, somos únicos, en la jornada, de la vida, somos únicos, en la experiencia, es único, en las tribulaciones, en el dolor, aún en la enfermedad, o la salud, uno no puede decir, ¿por qué, oh Dios? Estos están sanos, y yo estoy enfermo, ¿por qué? Tengo esto encima, o cáncer, o esto, o los otros, ¿por qué tengo que pasar esto? ¿Por qué mi hijo es así, y el otro no? ¿Qué pasa? No hay nada mal, no hay nada que está equivocado, no pelees más, no luches más, en contra de, de lo que Dios ha hecho, único, Él, ha preparado, tu vida, tu experiencia, tu esposo, tu jornada, fue preplanificada, por ti, para que desarrolles, esa, diferencia, y no ser celoso de otro, o de la jornada del otro, algunos batallan, con cosas afuera, otros batallan, con cosas adentro, algunos batallan, con cosas en su cuerpo, otros en su mente, otros en sus temores, cada uno tiene su cosa individual, y está hecho para ti, ¿para qué? para desarrollarte, no mires, la vida de otro, no juzgues, la vida de otro, tú eres quien eres, no eres copia, eres un don, único, a la humanidad, haz, o sea, lo mejor que puedas, ser, vencete, tus felidades, y brilla, y brilla, en el medio de tu oscuridad, Dios, ha preparado, esta vida, para ti, así que vívela, vive, sin acusarlo, sin acusarlo, Dios, tu ángel, mandó esto, a la persona, equivocada, porque yo no me dejo esto, ¿por qué? la respuesta, a todas tus preguntas, es porque Dios te creó único, no dejes que el mundo te cambie, que eres un blob, no dejes que otro, te cambie de convicciones, de tus pensamientos, esa cosa que viene de, de tus instintos, de tu corazón, y tú no sabes por qué, pero es diferente, Eli, por ejemplo, le dijo Samuel, regresa a ti, tú eres un niño, vete a dormir, no, no, no te duermas Samuel, deja que esa fuente, dentro de ti, esa diferencia, y el llamado de Dios, deja que suba, dentro de ti, único, único, en la jornada, en la jornada, otra vez, en la tribulación, de los dolores, de las enfermedades, no des, quejas, sino da gracia, la gracia, que él, te ha confiado, te ha confiado en ti, en qué, en la diferencia, Lincoln, tú has escuchado, de las veces, que falló, y después, de tantos fracasos, el negocio, en la elección, al fin, se hizo presidente, y afectó, para siempre, nuestro país, le odiaban, y le amaban, Edison, falló, diez mil veces, hacer un foco, pero solamente, cuando, cuando, descubrió, cómo hacer el foco, cambió el mundo, después, cuando se reían de él, de su fracaso, él dijo, no, no fracasé, pero vi, diez mil veces, de hacer, de cómo no hacer un foco, así que, en música, Bach, se hizo ciego, al fin de su vida, empezó a perder, su oído, a los 26, así que, llegaron, al viejito, uno, ciego, el otro, sin poder oír, hicieron los trabajos, más grandes en su vida, así que, nunca te compares, con otro, porque tú eres, una obra, muy valuosa, al creador, te amen, o te odien, todo el mundo, ha sido formado, por gente única, así que, acabo, dándote ánimo, que te rindas, a tu creador, no mires al mundo, o trates de ser como el mundo, pero que, como cantamos, que sea lo que naciste, para ser, deja que Dios, te molde, molde tu vida, rinde a Dios, que Él pueda, perfeccionar, esa diferencia en ti, y sacar, las cosas que te arruinan, que te contaminan, esas cosas, deja, ríndete a Él, pídele que te cambie, que te transforme, que te, que te perdones, Él no va a tocar, esa cosa única en ti, pero Él, va a sacar esas cosas, que te, bloquea, o que te, no te deja, hacer lo que tienes que hacer, en tu vida, ¿por qué? Puede ser que la visión, en tu vida, no es tener hijos, o no estar casada, Teresa de Calcuta, el mundo no hubiera sido igual, dice la Escritura, más son los hijos, de aquella, que nunca se casó, ¿por qué tenemos que ser, nuestra vida, igual que otros, sea lo que naciste, para ser, no, te preocupes, sea contento, sea contento, sea contenta, con lo que sos, con lo que eres, y sea lo mejor, que puedas hacer, que el mundo, te pueda ver, y que, y dáselo todo, a Dios, para que pueda ser, lo que Él quiere, puro, creación, creación, sin todo lo mal, esa contaminación, del mal, como el lily, la flor, que pueda salir, y ser, moldeado, en la oscuridad, hay una canción, para ser, yo no puedo dudar, la honra de Dios, la gloria, todo alrededor, alrededor, y aquellos que ven, tienen que estar parado ahí, asombrado, porque hay milagros, alrededor, el amor de Dios, oh, divino, es lindo ver, el milagro, de gracia, el milagro, el milagro, que nos lleva, a Calvario, yo creo, en esos milagros, he visto el alma, libre, milagros, el cambio en un, redimido, a través del Calvario, he visto, el lily, que a través, esa tierra dura, yo creo, en milagros, porque yo creo, en Dios, en ti, Padre, I pray that you might, Padre, pido, que puedas animar, cada, vida, que escucho, este mensaje, aquí y por allá, to stand up, que separen, que no sean desanimados, por esos problemas, esos, esos, esas pruebas, que la tristeza, de su corazón, sea levantada, que puedan mirar, hacia ti, que miren más allá, de sus problemas, que puedan mirar, mirarte a ti, como el maestro, el arquitecto, la has elegido, para edificar, algo diferente, y único en su vida, para hacer una bendición, a otros, para cambiar este mundo, de una pequeña o larga, para cambiar este mundo, de manera chica, o de venena grande, gracias Jesús, que tú, has hecho, esto imposible, que diga, que ha hecho, esto posible, para que pudiéramos, salir, de esa basura, y ser hecho, por tus manos, un tesoro, un vaso, a tu gloria, Señor, no deje, que la luz, de tus únicos, no sea apagada, y el mal, en este mundo, y esa cosa, que odia, en este mundo, que no le afecte, deje que su luz, brille, a través de ese mal, deja que brille, en el lugar, donde le pusiste, sea en otro lugar, en otro país, en otra escuela, pero que su diferencia, sea, sea de acuerdo, a tu voluntad, deja que tu voluntad, sea hecha en mi vida, tu voluntad, sea hecha en cada uno, aquí pido, que uno no mire, su circunstancia presente, pero que miren al Santo, mira lo que tenemos, en ti Jesús, bendice cada uno, de tus, de los tuyos, generaciones, elegida, los jóvenes, ayúdalos, mientras luchan, con su identidad, con sus amigos, con el ruido, del mal, en la universidad, no deje, que sean comido, pero que puedan ir adelante, únicos, cuyo perfume, pueda cambiar el mundo, bendícelo, guárdalo, en el nombre, de Jesús, amén, y ales, a la bendita, en la universidad, y a la bendita, Gracias por ver el video